Sigues, buen día doctora, ¿cómo estás? Buenos días para todos, para los oyentes, ¿en qué les puedo ser útil? Gracias doctora por atendernos. El tema del colegio de Lambare, ¿ya se hicieron las diligencias para la identificación de los supuestos agresores? Sí, así es. El viernes pasado hicimos el anticipo jurisdiccional de pruebas, o como anticipo jurisdiccional de pruebas, el desarrollo de la Cámara CECEL. Y estamos cerrando las últimas evaluaciones a las víctimas, a los efectos de Cotejaer, e informar al juzgado de la niñez y la adolescencia de manera oficial a los efectos de que activen las medidas de protección pertinentes. ¿Y eso faltaría un pequeño trámite para llegar a ese informe oficial, doctora? Así es, estamos terminando el Cotejo de las evaluaciones psicológicas que quedan a cargo del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público específicamente. ¿Y cuántos adolescentes, por decirlo doctora, ya están, digamos, identificados? En total son cuatro los identificados, y eso está siendo objeto de Cotejo final. ¿Con eso ya se podría comunicar o evacuar la consulta del colegio con relación a los supuestos agresores? Así es, ya en los próximos días estaríamos comunicando al juzgado de la niñez y la adolescencia, de tal manera que procedan a la activación, como había dicho, de los mecanismos de protección para los supuestos niños involucrados en el hecho. Con relación a la investigación penal, doctora, ¿prosíben las diligencias también para ir cotejando pruebas, recabar informaciones con relación a la directora y a las profesoras que han sido imputadas? Así es, el Ministerio Público realiza las diligencias pertinentes tanto de orden jurisdiccional como de orden meramente investigativo en los efectos de hallar la verdad real de los hechos acontecidos y que son de público conocimiento. Y en ese sentido está abocada a la tarea de realizar diligencias testimoniales, solicitudes de informes del MEC, que ya fueron contestados oportunamente. ¿En todo este tiempo surgieron algún tipo de indicios que nos lleve a presumir que podría haber otras imputaciones? En realidad es una cuestión que no querría dar a publicidad para no ser irresponsables, pero sí, efectivamente, están surgiendo nuevos indicios que guardan relación a la participación de otras personas, pero obviamente esto también debe ser cotejado con otros elementos probatorios para hallar los suficientes elementos de sospecha que requiere el código penalti a una eventual imputación. Ok, muchísimas gracias, doctora. No, no es nada, cuando gusta. Muy amable, doctora. Lo escuchaste aquí en BDS.